Conozcamos la Constitución, un espacio en donde podremos conocer un poco sobre la carta magna que rige a nuestro país. En esta oportunidad hablaremos sobre el artículo 55. Este apartado establece que la educación tiene los siguientes fines. Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana. Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes. Combatir todo espíritu de intolerancia y de odio. Conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña y propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos. Para conocer más sobre nuestra carta magna, te invitamos a estar pendiente en nuestras redes sociales y de tu espacio. Conozcamos la Constitución. Corte Suprema de Justicia.